Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spire Kulel, superhéroe del Barça, que no sirve para nada para compartir la previa del partido de esta noche entre el FC Barcelona y el Real Madrid semifinales de la Copa del Rey. Partidazo en medio de la gran tormenta que se está produciendo alrededor del Barça por todos los motivos que ya he ido explicando en los últimos vídeos. El tema Negrera por un lado, el tema de canales por otro, por ejemplo, el tema de Tebas presentando pruebas falsas, bueno, el tema de la UEFA anunciando sanciones potentes cuando Zeferin reconocía que no tenía ni siquiera los detalles del asunto, que simplemente había oído hablar del tema, bueno, al final y también la vuelta de Messi, claro. Todo esto rodea el partido de esta noche, pero como dijo Xavi Hernández, el Barça lo que tiene que hacer, el equipo de fútbol lo que tiene que hacer es centrarse en el fútbol, olvidarse de todo este ruido mediático que se está produciendo de forma bastante agresiva contra el Barça y algunos de vosotros me habéis estado diciendo en los comentarios que, bueno, que por fin soy del Barça, que por fin defiendo al Barça. Mirad, es que yo creo que algunos no os habéis enterado de la película porque tenéis un pensamiento unidireccional. Yo no voy a dejar de criticar al Barça cuando haga las cosas mal. Es que yo no voy a dejar de criticar a la gente que hace las cosas mal. Me da igual que sea ahora un ataque desmesurado por parte de los medios y tal. Si lo veo, lo voy a comentar y lo voy a criticar. Y si no lo veo, te voy a decir que yo no lo veo, que no es para tanto. Ya está. Esto no me he subido a ningún carro ni he rectificado mi actitud. Yo sigo siendo el mismo de siempre y no voy a cambiar. No, esto no lo voy a cambiar porque considero que hay que ser justo con lo que uno dice y con lo que uno habla. Y uno no puede ponerse en fundarse una verdad y, pase lo que pase, replicar esa verdad independientemente de que los hechos no te estén dando ese resultado. Entonces, no me busquéis por ese lado de que el Spider ahora sí que es... Alguien me decía, ya no eres el Spider Cornell, ya ahora vuelves a ser el Spider Barça. No, amigo mío. Yo no voy a hacer lo que tú digas porque digo lo que a ti te gusta. O sea, que más infantil no se puede hacer. Entonces, no, no me busquéis por ese lado. Yo ahora defiendo al Barça porque ahora ve un ataque descontrolado, muy orquestado, en contra del Barça. Y ya está. Ahora bien, tampoco nos engañemos. El Barça tiene que explicarlo de Negreira, ¿eh? Y según lo que explique habrá críticas al Barça y fuertes. Bueno, al Barça no, a los dirigentes que llevaban el club, evidentemente. Y también un poco a la masa social. Porque también es verdad que da una sensación a veces de que los socios están un poco en babia, la verdad. O sea, como que no hay ningún control del club por parte de los dueños del club. Se lo dejan a los presidentes y a las juntas directivas espabilaros ahí con el club. Y yo no me entero. O sea, mientras ganemos títulos, yo no me entero de nada. Me da igual. Y entonces cuando las cosas van mal, hostia, no. Hay que tener responsabilidad hacia tu club siempre, ya que eres dueño. Si no, no te extrañe que algún día se convierta en sociedad anónima porque lo que no puede ser es un club que vaya al vaivén de unos presidentes que ya vemos lo que hacen. Que ya vemos lo que hacen, algunos, ¿no? Y los votáis vosotros, ¿eh? Al final están ahí porque alguien los ha votado. No están ahí, por gracia de Dios. Entonces también los socios, y yo criticaré al Barça. Cuando haya que criticarlo, y si el Barça juega mal, yo criticaré que juega mal. Yo no voy a ver un partido del Barça donde juega mal y de repente le voy a decir que juega bien. O vamos, equipo. No, no. Yo tengo que reclamar porque soy del Barça. Y hay que ser crítico. Hay que ser crítico y crítico constructivo con el Barça. O sea, lo que voy a hacer, repito, no me busquéis en la parte de... El Spiderman ahora defiende al Barça. Yo siempre voy a defender al Barça cuando merezca ser defendido y voy a criticarlo cuando merezca ser criticado. No me voy a casar con una idea y voy a mantener esa idea. Yo voy a estar atento a observar lo que realmente sucede. Y os voy a explicar lo que yo creo que es la verdad. Lo que yo creo que es la verdad. No necesariamente lo que es la verdad. Recordad que yo soy solo una sonda más que está en una posición en el espacio-tiempo determinada viendo los acontecimientos. Tú eres otra. El otro es otra. Entre todos moldeamos la realidad. Yo no te puedo dar la realidad porque yo no la tengo. Entre todos creamos una aproximación más acertada de la realidad. Pero yo solo, desde mi casa, viendo las noticias, te voy a dar la realidad. No, te doy mi opinión. Y cuando creo que es buena, es buena. Cuando crees que es mala, es mala y punto. Y ya está. O sea, pero no toméis la defensa que estoy haciendo el Barça ahora como que ahora sí lo defiendo y antes no. No, antes no estaba viendo el ataque que está habiendo ahora, desde que ha salido el caso Negreira. Ahora es un ataque por todos lados. Antes eran ataques, bueno, pues el típico ataque que viene del chiringuito, de no sé qué, y nosotros por lo mismo con el Madrid. Bueno, pues nos atacábamos unos a otros. Claro, el caso Negreira lo cambia todo. Que lo cambia todo. Y ya lo estamos viendo. Que lo cambia todo. Ahora sí que es un ataque. ¡Ojo! Que el caso Negreira tampoco se lo han inventado ellos. Cuidado, que el caso Negreira tampoco se lo inventan desde Madrid. O sea, el caso Negreira es de aquí. Tampoco desviemos la mirada. Ahora, es que el ataque... Sí, el ataque existe y se va a intentar contrarrestar. Pero tampoco nos olvidemos que el ataque ahora mismo no se produce por nada. Se produce porque les hemos dado desde aquí un elemento bastante contundente. Y si no, ponernos en la situación inversa muchos de vosotros, ¿qué habríais hecho si lo de Negreira pasa en el Real Madrid? Pues mirad, yo estaría haciendo lo mismo. Y me estaríais llamando anti... Me estaríais diciendo que soy del Madrid. Yo estaría diciendo, señores, presunción de inocencia al Madrid. Me estaríais diciendo de todo. De todo me estaríais diciendo. De todo. Y sin embargo, ahora, ¡ay, que viene el Spire cómo defiende al Barça! ¡Ay, qué bien, qué bien! Ya, pero si lo hiciera al revés y dijera, tíos, esperemos al juicio, esperemos tal. Cuidado que no nos conviene que el Madrid baje a segunda. Nos conviene que esté en primera. Que no te enteras. Que no te enteras. Pero claro, ¿eso qué sería? Sería anti-Barça, ¿no? Sería un anti-Barça. Vamos, estaría podrido la gente del Barça dándome la espalda y mucha gente del Madrid suscribiéndose al canal. Claro, por decir qué. Por decir lo sensato. Por decir lo normal. Lo racional. Lo que diría cualquier ser humano en un estado normal. No en un estado de histeria colectivo. Pues claro, pero claro, como lo hago en el Barça, resulta que soy el defensor del Barça. Ahora ya, el Spader ya ha vuelto. Pues no, señores, no. Ni he vuelto ni no he vuelto. Ni he vuelto ni no he vuelto. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a hablar de la previa del partido de hoy. Donde antes, bueno, antes no. Iba a decir que tengo un sponsor, pero si lo digo el minuto 6, el sponsor me va a decir que me va a atar por culo. Porque claro, que tiene que ver ahora hablar de OneFootball. A la aplicación del minuto 6, 37. El sponsor me dirá, tío, a ver, subnormal. Mira que te dejamos que digas lo que quieras. Porque OneFootball me deja decir lo que quiera. Y digo palabras malsonantes cuando le estoy promocionando su app. Pero coño, si lo ven en el minuto 6, 49, dirán, a ver, tío, una cosa es que tengas libertad, otra cosa es que te pases tres pueblos. Así que nada, no voy a decir nada de OneFootball, pero bueno, en la descripción hay links para descargársela. Lo diré en el próximo vídeo. Bueno, entonces, partido de hoy. Un partido de hoy donde el Barça tiene cuatro bajas súper importantes. Donde no he visto a Xavi, y me ha gustado mucho eso, lloriquear para nada por estas bajas. Xavi realmente en la rueda de prensa en ningún momento puso la excusa de las bajas. Nunca se aparan con esas bajas, nunca tiro de ellas, lo cual significan dos cosas. Una, que con Xavi mucho victimismo no hay. Y eso me gusta porque en el Barça tenemos cierta tendencia al victimismo. Entonces, me gusta que Xavi no tire de victimismo. Las bajas para él son irrelevantes en estos momentos. Por lo menos en la rueda de prensa y en la comunicación que ha hecho, no se ha apalancado en ellas para buscar una excusa. Así como en Madrid ya van de víctimas, porque es la realidad, es fáctico, esto no lo digo para molestar a la gente del Madrid, es fáctico que desde el Madrid ya están hablando de los árbitros y están hablando de que si pierden, se la pone el árbitro. Ya se están curando heridas que no tienen, por si acaso. En el Barça todavía no hemos hecho nada de esto. Y esto me gusta, porque siempre os lo he dicho, no lloriqueemos antes de tiempo, no seamos víctimas. Algo nos enseñó Cruyff es a no ser víctima, a centrarte en lo que tienes que hacer y no centrarte en cosas externas para justificar tus fracasos. Si fracasas, analiza tu fracaso de forma fría y correcta para poder rectificar. Si te escudas en arbitrajes, en esto, en lo otro, en la lluvia, en el césped, en la pelota, en el público, en no sé qué, en la prensa. Así no aprendes un carajo, así no rectificas un carajo. Entonces, por lo tanto, si desde Madrid ya se están escudando en el árbitro, cojonudo, si pierden hoy no aprenden una mierda. Así que nos viene de puta madre. El Barça, que se centre a lo futbolístico. Y si perdemos, como dijo Xavi, no quiero volver a jugar como se hizo en el partido de ida. Señores, yo en aquel partido critiqué mucho al Barça. Me cayó una de hate en los comentarios. ¡Qué flipas! Porque es que hay gente que no tolera. Ahora, luego lo dice Xavi, todos calladitos. Entonces, es muy fácil meterse con el Spider, ¿no? Muy fácil también cagarse en mis muertos. Pero luego Xavi reafirma lo mismo que digo yo. Bueno, Xavi no está atacando al Barça. Xavi está siendo realista. Claro. Y yo estoy atacando al Barça. O sea, Canales y Lewandowski. ¿Cómo juzgamos el mismo hecho? Según quién lo dice. Lo dice el de la máscara. Es un hijo puta anti-Barça. Spider-Corne ya. Lo dice Xavi. Bueno, Xavi es nuestro entrenador y hay que apoyarle y sí tiene razón. Bueno, pues muy bien. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique porque, claro, estamos diciendo lo mismo. Entonces, Xavi ya lo dijo ayer en la rueda de prensa. No podemos volver a jugar como el día de la ida de la Copa del Rey. Encerraditos atrás. Todo y qué, todo y qué, os tengo que decir que esperaros un partido muy parecido al del Bernabéu. Y os voy a explicar por qué. El Barça tiene un centro del campo que va a ser muy guerrero. Va a ser un centro del campo con Busquets, con Sergi Roberto haciendo de De Jong. No es lo mismo. Con Quesie haciendo de Pedri. O Gabi haciendo de Pedri y Quesie haciendo de Gabi. Bueno, por ahí andará la cosa. Claro, ni Gabi ni Quesie son Pedri. O sea, que Quesie haga de Gabi y Gabi de Pedri es una combinación que no tiene ningún... Y que si es de Pedri, ya te digo que no va a hacer. Y que Sergio Roberto haga de Frenkie de Jong, pues no se va a dar tampoco. El único que va a hacer de Busquets es Busquets. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿qué significa esto? Hombre, que la conexión entre el medio campo y la delantera va a ser jodida. Y la retención del balón va a ser jodida. Porque este centro del campo es un centro del campo que va a pelear, que va a luchar, que va a correr todo el campo, que va a estar muy metido en tareas defensivas. Pero que no va a ser brillante en tareas ofensivas. Esto es tenerlo claro. Ahora, esto no quiere decir que en un momento de descontrol del Madrid, un Quesie te llegue de segunda línea y te meta un gol. O tengamos una ocasión con Rafinha Lewandowski y matamos un gol. Esto no quiere decir que no vayamos a generar algo. Pero me intuyo un partido donde el Barça no va a ser muy protagonista del balón por el centro del campo que va a tener que hacer Xavi. Y ya os digo yo que descarto completamente que Xavi Hernández se tira un 4-3-3. Es imposible porque el Barça le ha ganado al Madrid todos los partidos con un 4-4-2 que Xavi no le quiere llamar así porque pone a Gabi un poco más escorado y no, es un 4-3-3. Tíos, es un 4-4-2 no por la formación en el dibujo, sino porque tú sacas descaradamente cuatro defensas, cuatro mediocampistas y dos delanteros. Por eso es un 4-4-2. No si el dibujo luego uno está más a la izquierda o tiene un testículo más a la derecha. No, eso es igual. O sea, al final tu idea es poner cuatro tíos. ¿Por qué lo hizo? Coño, porque en el Bernabéu es lo que nos hizo Ancelotti en la derrota del 3-1, que puso a Fede Valverde como cuarto mediocampista, también escorado, pero a ciudad de mediocampista, y el Madrid nos ganó 3-1. Entonces Xavi, para contrarrestar en la Supercopa, hizo lo mismo. Puso a cuatro. Y a partir de ahí ha visto que en los partidos importantes o con equipos potentes hay que poner a cuatro mediocampistas y esto le da mejor rendimiento. Si a esto le sumas que Rafinha es un jugador que no tiene regate, o sea, que no puede hacerte un roto a la defensa contraria, solo lo puede hacer en combinación, pero no va a tener con quién combinar, porque verdaderamente Rafinha no tendrá con quién combinar, porque ninguno de los mediocampistas, excepto que Xie, va a tener una vocación ofensiva muy potente. Por lo tanto, en muchos momentos se encontrará solo él solo o solo con Lewandowski o solo. ¿Esto qué significa? Bueno, que quizá en algún córner, en alguna llegada, o en algún rebote en la frontal, quizá que lo pille y hace el típico chut que tiene él. Bueno, ahí podría haber un gol. Pero yo intuyo que Rafinha hoy va a tener mucho trabajo defensivo y poco ofensivo. Entonces, me intuyo un partido muy parecido al del Bernabéu, donde el Madrid va a ser mucho más protagonista con el balón. Ahora bien, si el Barça entiende cómo jugar al contraataque y cómo aprovechar, yo no lo voy a criticar. Yo ya entiendo, ya os dije el otro día, que me ha costado meses, pero ya he asimilado que el Barça, este Barça, no es el Barça del tiki-taka que quería hacer Xavi. No digo que Xavi no pueda hacer un equipo de tiki-taka, pero quizá no tiene los jugadores, o no sé, lo que sea. No va a ser un equipo de combinaciones tiki-taka. Va a ser un equipo que hoy va a tener que pelear, va a tener que ser aguerrido, porque es que el tipo de jugadores que van a salir son aguerridos. Va a tener que ser muy luchador, muy trabajador, muy coordinador en defensa, para intentar, pues, junto con una defensa que creo que es de garantías, con Valde, Marcos Alonso, Jules Koundé en la zona de Araujo y Araujo en la zona de Jules Koundé, para parar a Vinicius. Creo que Jules puede parar a Benzema y creo que Koundé puede parar a Vinicius. Y ya está. Y si paras al Madrid, ya sabemos que si le frenas a Benzema y a Vinicius, pues prácticamente anulas al Real Madrid en ataque. Luego te puede salir un asensio, y evidentemente te puede hacer un roto, pero en principio, si frenas a estos dos, la capacidad ofensiva del Madrid se ve altamente desarticulada. Así que, bueno, señores, lo que espero es un partido muy, como decía Xavi ayer, muy correoso, muy guerrero, muy trabado, muy de un Barça poco fluido, de poco automatismo, de mucho achique, de mucho tacticismo, con y sin balón, por parte del Barça, más sin balón que con, porque repito, creo que no vamos a ganar la posición contra Modric y Kroos con el medio de campo que se va a plantear seguramente en el día de hoy, pero no quita que no tengamos opciones de ganar el partido o de empatarlo, porque recordad que el Barça, mal que mal, con el empate, pasaría a la final contra Osasuna, que ayer empató a uno contra el Athletic Club de Bilbao en Samamés, que por cierto, por cierto, me sabe mal por mi padre, porque si me está viendo desde el cielo diría madre mía, me alegro mucho de que pasara Osasuna. Yo tengo una espina muy clavada con la afición del Athletic Club de Bilbao, por lo que hicieron el día del partido que fue el Barça, el ataque de la afición no me gustó nada y os digo una cosa, le tengo mucha simpatía a Osasuna de toda la vida, primero porque mi padre veraneaba de niño, de chiquitito, en Sangüesa y era un equipo que también le gustaba, no es que fuera seguidor de Osasuna, pero le gustaba mucho. Y luego yo, bueno, tuve un romance con una chica de Paplona y me quedó, evidentemente, vi, viví el amor que había por ese equipo, por los Osasuna, que es un amor acojonante, o sea, es acojonante, cómo la gente de Pamplona sigue a Osasuna es una cosa que no la he visto en ningún otro equipo, es una cosa increíble, es un amor, pero pasional, fuerte, tiene algo, tiene algo, realmente os digo que ahí tienen algo esta afición, entiendo que aunque no ganen, tienen algo con la afición. Y señores, además estaba Abde, que espero que si el Barça va a llegar a la final, pueda jugar Abde la final, o sea, espero que no haya una cláusula del miedo porque me daría una vergüenza espantosa. Que el Barça tuviera miedo a que Abde se enfrentara al Barça. Señores, esperemos que esta tarde el Barça o gane o empate, o esperemos que no pierda, pero voy a decirlo en positivo, esperemos que empate o gane, y pasemos a esta final contra Osasuna porque el Barça estaría en disposición de hacer un doblete, y esto también prepararos porque esto va a destapar o va a seguir perpetuando esta tormenta perfecta que están intentando montar para desprestigiarnos. A falta de no poder matarnos en el campo, pues nos intentan matar fuera del campo. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cooler, superhéroe del Barça que no sirve para nada. Chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Gracias por ver el video.